¡Solta! 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 La mete, la clava, bonito Gol de Jonathan Jonathan, ¡el balón! Vieron que no quiso marcar Archungia Normal, como siempre Atención con Jonathan, ¡le pega! ¡Hoy! ¡Gol! de México le pegó dos santos el valor está en la red y termina liquidando con la parte interna un pase rumbo al arco al palo de la izquierda la jugó muy bien da para Pizarro Pizarro tiene al Chaca Pizarro tiene al Chaca le puede pegar ¡Gol! 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 ¡Mexicano! ¡Gol! ¡Fútbol en tus manos! ¡Telcel llega desde atrás! ¡La juega estupendo! ¡La firma al trazo! ¡Llega Yona para meterla en el ángulo! ¡Mi querido Yona! Tiene el doctor de las sendejas México suma ocho tiros de esquina por dos de Nigeria y opina con el hashtag ¡Fútbol en tus manos! ¡Telcel! ¡Gol! 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 ¡Apareció Jonathan Ymoja para el 4-0! ¡Gol! ...que agarró la jugada en donde Héctor Miguel se la quiso bajar a Punez Mori y el rebote lo vino, los abroció y le pegó llenándose de pelota contra el palo de la derecha.